Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio de The Winding of Isaac Rebentance Domingo de Isaac, ¿qué significa esto? Tres capítulos seguidos de Isaac y un directo Creo que he conseguido mejorar bastante la acústica de la habitación, el sonido del micrófono Decídmelo vosotros en los comentarios He puesto paneles acústicos, ¿vale? Para mitigar un poco lo que es el eco Aún así no lo he conseguido del todo, sigo teniendo un poquito más de eco, sigo teniendo un poquito de eco He puesto muebles también, he puesto un armario detrás de mí El problema de esta habitación con el eco es que es muy alta, ¿vale? La habitación es muy alta Son como tres metros o algo así de altura Entonces el sonido rebota también de arriba, rebota a todas partes Pero bueno, creo que lo he hecho lo mejor que he podido, la verdad, no os voy a engañar Creo que lo he hecho lo mejor que he podido Y... para mejorarlo más tendría que comprar más paneles Compré 24 y bueno, quizá más adelante compre otros 24 y ponga más y tal Lo recubra todo de paneles de estos de goma, de espuma, que están muy bien Pero bueno, decidmelo vosotros, ¿qué tal es el sonido? Por lo demás, nada, vamos a hacer una run, ¿vale? Domingo de Isaac Tres run seguidas Y luego un directo por la noche, ¿vale? Así que estáis todos invitados Seguramente cree el evento y os podáis unir cuando queráis Y saldrá la cuenta atrás, ¿vale? ¿Qué haremos? Me gustaría hacer una run con neve La verdad, voy a intentar una run con neve para matar a Dogma o a Mother Creo que voy a ir a por Mother La la, le lo 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 Voy a entrar ahí, ¿sí? Porque activamos Babilonia ¡Zorra! De Babilonia ¡Qué fácil se me hacen los personajes clásicos, eh! Después de jugar tanto los Tainted Que bueno, me queda jugar Lázaro Me queda el puto Jacob y Esau Jacob y Esau Tainted, en fin Queda mucha cosa asquerosa todavía por terminar Pero poquito a poco, ¿eh? Estoy grabando, tengo audio Yes Podría poner una bomba aquí y me llevo estas dos monedas ¿Vale la pena? ¡Buah! ¡Qué asco el limón! Voy a intentar una cosa Yes Voy a poner esto aquí Maravilloso ¿Me puedo llevar ese corazón de ese? ¿No habrá una sala de sacrificios de pinchitos en el suelo? Sería guay, ¿eh? Pipa-pam, pipa-pam ¿Qué es esto? The Carriot Mira, con una bomba me llevaría otro corazón de alma Dos Por si te has preocupado Roca marcada No hay ninguna A ver si esta me confunde Porque veis que tiene como una X El dibujo de esta piedra tiene como una X aquí arriba Me confunde, tío ¡Zorra de Babilonia! El pajarete carrilea también, ¿eh? ¡Bomba! ¡Qué bien me habría venido la bomba! ¿Qué es ese bobo? Roca marcada, gente Roca marcada Uy, pero es el divorcio No está nada mal Roca marcada, chicos Aquí no puedo llevar nada, ¿no? Bueno, yo me dio corazón Que me lo voy a coger Ok Y ahora voy a llevarme Creo que me voy a dar corazón de alma De la tienda Sí, me voy a llevar esto Y poquito más, ¿no? Me podría haber comprado el saquito Que había ahí Aquí era por Mother, hemos dicho Sí, Mother o Dogma Vale, hay que ir a por Mother, gente Siempre digo Dogma Y realidad de Beast Vamos a por Mother Tengo tres impactos Para proteger el pacto Tres ¿Vale? Porque tengo el del corazón de alma Y ese corazón de hueso Que me encantaría mantenerlo Sin llenarlo Porque si lo lleno Mira, hay un corazoncito ahí Si lo lleno, pierdo Babilonia Y... pues ni gracia, la verdad Uh... Uh, Stumpy Me gusta realmente, ¿eh? A ver, no es el mejor ítem del universo Toma Pero mira, aquí me viene muy bien Me viene estupendamente aquí, ¿eh? Lo malo es que Stumpy No puede abrir salas secretas, ¿verdad? Range up Mira, altura de lágrima Rango Y moscas Bueno, podemos encontrar algún Crawl Space Que nos viene bien Voy a buscar un Crawl Space Los papelitos del divorcio Ese Tears Up Que rico No es el mejor Tears Up Desde luego que no Pero sí que es bueno Y se agradece Me olvidé poneros esto, ¿eh? Gente Suscribiros O activar la campanita No cuesta nada Y os lo agradezco En el fondo Desde el fondo De mi corazón En serio, ¿eh? Porque ya sabéis Como es YouTube Para el tema de notificaciones Y demás Entonces si las activáis La verdad que me hacéis feliz, ¿eh? Que las activéis Garantiza que te notifique siempre Pues no Pero oye Mejor intentarlo ¿Sabéis lo que quiero decir? Así que muchas gracias De verdad Si las activáis Uh Options Me gusta mucho El smelter No tanto El smelter es grado 3 Es más que el options ¿En serio? Mira que el options es bueno Options es súper bueno Es un objeto tan bueno El options Me extraña que smelter sea mejor, ¿eh? De verdad, ¿eh? Me extraña Pero Bastante The hanged man O cofrecito Pues Está claro, ¿no? Que hanged man es bueno Te puedes Creí que lo había apagado, ¿eh? Creí que lo había apagado, tío Me he calentado Uf Desde que buffaron a estos enemigos Me dan Tanto asco ¿Qué les buffaron? La velocidad de ataque Van como más frenéticos ¿Los veis? Ay, me he equivocado Van mucho más frenéticos Eh, de verdad ¿No hay un solo crawlspace en todo el piso? Joder, me extraña un montón, ¿eh? La sala secreta ¿Qué puede estar aquí? No Pues tiene que estar al lado del tesoro Entonces Tiene que estar aquí El mimic de píldoras Bueno Creo que va a ser mejor que la cuchilla, ¿eh? Uf Lo que es que Me voy a arrepentir Si me Me voy a arrepentir, ¿eh? Si me quito la cuchilla Pero igual podemos sacarle provecho A este Si no me equivoco Cogiendo corazones Cuando no debo Y me quedo para siempre en Babilonia Lo cual sería estupendo Le puedo sacar provecho Al mimic píldor Este Ay, daño Qué rico Gracias Vale, sala del demonio No voy a entrar Llavecita, papá Eh No Espérate Me he equivocado, ¿eh? No lo he hecho a posta Os lo prometo Vale, ya Os lo prometo que no lo he hecho a posta Vale, pues la sala super secreta Puede estar o arriba De la del desafío O aquí a la izquierda Voy a probar aquí a la izquierda A la derecha Perdón Nada Pues nada, vámonos ¿Se escucha mejor el micrófono? Decidme que sí, porfa Decidme que apenas se nota el eco Eco va a haber Porque ya os digo La habitación es súper alta O sea La habitación en la que me encontraba antes En mi casa en Tenerife Era muy bajita O sea Yo mido un 80, ¿vale? Y tocaba el techo con la mano Sin ponerme en puntillas ni nada Tiene un techo de dos metros poco Entonces este que tengo ahora es de tres metros Por lo cual noto mucho más La altura, ¿sabes? Vale, minimush Este objeto es malo, ¿eh? Bueno, este objeto O es igual que este O peor Porque no pone cara de poggers Me podría llevar fan guy O me podría llevar esto, tío Fan guy es velocidad y rango Cosa que no necesito tampoco Así que Crooked Penny ¿Qué hago yo con Crooked Penny, tío? Es que he duplicado la La puta mimic pill, tío Como se llame Hay que seguir buscando el Los Crawl Space, ¿eh? Que un Crawl Space Quieras o no Te puede arreglar la run, ¿eh? Aquí a la derecha había algo Esto Vale Qué buenos options De verdad He estado pese objeto, tío Me rodean Va la bomba He cogido el corazón Porque soy imbécil Sí, sí Ese soy yo, chicos Un imbécil Bueno Qué remedio Ya me lo llevo todo Y encima Me he hecho daño ¡Ay! Soy gilipollas Y ahora es cuando me arrepiento De no haberme llevado La La cuchilla ¿Me arriesgo? Ay, Dios mío Ni un solo corazón de alma 3.32 de daño Incluso con el sumito, ¿eh? Hostia, chaval Qué mal Vale Voy a llevarme esto mejor Mamamega 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 me gusta bastante Mamamega me gusta, tío Pero no creo que me dé el dinero Para verlo No me da la pasta, ¿no? Me falta una moneda Es que me gustaría mucho Llevarme mamamega, tío Vale, perfecto Ahora sí ¿Qué pasa si hago esto? Vale Había que probar No he perdido gran cosa De la De la habitación, ¿eh? Efe, gente O sea, de verdad Esta room pinta fea, ¿eh? Pinta bastante fea Lo que no me puedo dejar pegar ahora Porque Voy a llevarme esto Ni un solo crawlspace Coño Si me he pegado Pierdo el pacto No quiero perder el pacto Por nada del mundo Menos mal que va a ser el boss más fácil Eso sí Daño negativo, gente Por las esquinitas Por las esquinitas Madre mía Es que tengo daño negativo, tío Incluso con el sumo, ¿eh? Vale Ah, pentagrama Y encima de ángeles Qué rico Un wafer Vale, esto no vale Esto no vale de nada multiplicarlo Qué rico ese wafer Vale, perfecto A ver No tengo bomba para el ángel Mierda Pero puedo dar aquí un corazón Y puedo dar otro Vale Puedo dar otro Y otro más Los confesionarios estos son tan cabrones Yo creo que me va a llevar el Crooked Penny, ¿eh? ¿Dónde estaba el fuego blanco? Aquí Creo que me va a llevar el Crooked Penny Porque igual le puedo sacar mucho partido, ¿eh? Cuidado, me mato aquí, ¿eh? Vale Vale Me he curado No era la idea No voy a volver a romper esos botes Es tontería romperlos, ¿eh? ¿Puede haber Crawl Space aquí? En el... En el reverso La verdad que no lo sé Llave, cuchillo Let's go Ups Vale Vale, voy a romper todo Es que, a ver Joder, macho Un Crawl Space Por favor ¿Me arriesgo con el objeto que me dé el boss? Bueno, primero hay que ver Joder, macho Primero hay que ver qué objeto es A primera A primera habrá que ver qué objeto me da Bueno, podemos sacarle partido, ¿eh? Ahí estaría muy bien Uff Estaría súper bien Una roquita marcada, ¿no? Ahora que tengo Stumpy No sé No sé qué pensáis Cuidado que hay una roca explosiva ahí, ¿eh? Vale Me puedo ir a la puta ahora mismo, ¿eh? Cuidado Me puedo ir al putísimo hoyo Espérate, vamos a romper esto Y esto Vale Joder, qué miedo Qué miedo Cuando se rompe Cuando te quitan el Holy Mantle Te lo juro, ¿eh? ¿Cuánto daño tengo? Un 4-39 Bueno, tengo mucho más que antes Tengo un hábil bastante pocha, ¿eh? Para Mother Lo mejor que tengo ahora mismo es el Waffer Vale Vale, estoy jodido Mucho cuidado, ¿eh? Vale Speedball Toma Speedball Speedball Vale, tengo el tope de velocidad Speedball no es lo mejor del mundo Pero oye Podemos sacarle partido al Crooked Penny, ¿eh? Vale Hemos salido de ahí con vida Perfecto Voy a guardar de warp al siguiente piso Hay que ir ahora Estamos en Dross 2 Hay que bajar, ¿eh? Supongo que esto va a ser ¿Qué? Catacumbas 2 Cuevas 2 Aquí hay que guardar dos bombas Para bajar a... A minas, ¿eh? Si no... F Necesito quitarme estos dos corazones De alguna manera, tío Con una... Una sala de pinchos o algo Con sacrificio Eh... Ya de moneda Ya ve Tengo pocas Mira aquí Salita de pinchos Qué rico Es que tengo el sumo Y el pentagrama Y daño negativo, tío Se nota, ¿eh? Se sufre Dame un corazón a Zulanda, porfa Cabrón ¿Y esto? Vale, pues nada La sala súper secreta No te la marca, ¿eh? Uf Estoy muy tenso, tío Tengo cero de vida Vale, bomba Gracias Necesito dos La marca Eh, perdón De... Ay No está nada mal esto, ¿eh? Eh... Tengo sala secreta Más... Ah, que puedo entrar Es verdad Esto me da un corazoncito Vale, voy a hacerlo, ¿eh? Mire, shot speed No está mal Mierda Cabronazo ¡Hijo de puta! Perdón, ¿eh? Joder Qué asco de boss Ay, me cago en tu puta madre Es que Te lo juro que el patrón de ataque a este boss Es una cosa que me Que me enfada Loco Ah, bombas infinitas Gracias ¿Qué hay? Perfecto Porque tengo ocho de daño Ah, pues claro, claro, claro Tiene sentido Venga, que me ha salido un magic murron Aquí de una seta Y ya está Oh, pildorita Gracias Pildorita no Corazón azul Eh... Ah, que es verdad Que tengo Así gilipollas Cool health Soy imbécil Espérate Vamos a buscar esto Que puede estar aquí Perfectamente No O puede estar Aquí arriba Aquí O aquí Vale, perfecto Puede estar al lado del boss Seguramente Living in a world without you Won't be there Bobby Vamos a poner bombas No me fío yo Hombre Algo bueno Gracias Tengo muy poquita probabilidad De ángeles Eh... ¿Esto cómo se hace, gente? O sea, me refiero Ah, no cuenta Las infinitas no cuentan Qué pena, ¿no? Qué pena Te juro que a veces no entiendo Cómo funciona Dead Eye Se supone que si fallas la lágrima La lágrima impacta contra la pared Se pochea, ¿sabes? Vale, necesito meter dinero aquí Ahí está la probabilidad Gracias Hay corazones por ahí perdidos Voy a buscarlos Necesito mi maxear, chavales A tope Porque tengo solo tres corazones He ganado bastante daño De lo que tú quieras Pero... ¿Hay algún corazón por alguna parte? ¿Dónde el tío de las... ¿Dónde los Bombermans estos? Ay, medio corazón Vale, este corazón negro me gusta Me da esperanza Ah, corazón Me lo quedo ¿Puede estar aquí la habitación supersecreta? Yes Uh, me lo llevo Creo que no tenía que haberlo cogido, eh Ahora Tenemos Bithray Para Ebe que hace Sorra Babilonia Está activo independientemente de la vida Dead Bear es un activo sin recibir daño Wow ¡Qué guapo! Me gusta mucho Vale, hay que intentarlo, eh Qué guapo Bithray, tío Qué buen objeto Y encima del Dead Bear Está siempre activo Ah, no he oído ángeles Bueno, segunda... Segunda... ¡Oh! Cuenta como tres Qué marcada Sabéis que acaba de pasar, ¿no? Con el doble Speedball del piso anterior Más esto Hemos sacado Spoon Vale, hay que entrar aquí, eh Lo que espera tu momento Vamos a dar vida No perderé el corazón... Vale, no lo pierdo ¿Te rompes, por favor? Mierda Qué pena que no se rompiera, tío De verdad Vámonos Mid Max No hay nada, ¿no? No hay nada, las minas Vámonos Pues tengo 10 de daño A ver, tengo Mierda Un corazón negro Y poco más, ¿no? Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto, por supuesto Me habría gustado The World Pero... Voy a tirar esto Ese Piggy Bang Me pone Cerdete, tío A ver, tampoco le voy a sacar Tanto partido, ¿no? Voy a poner un Maki Poder intentar Doble... Crooked ¿Sabes? En plan Cargarla Pum Batería Pum Arriesgamos Hay que arriesgarse, ¿no, chicos? Hostia, me pongo casi en 20 de daño, eh A ver, la bomba Mira el Dead Bear Cómo se lo marca Bad Trip Oh... No sé cuánta vida me queda, eh Eh... No sé cuánta vida me queda Voy ahora mismo a comprar el corazón azul Me tenía que arriesgar Ha salido de culo eso, chicos Ha salido de putísimo culo Vale, medio corazón Es que... Y si llega a salir bien ¿Sabes? Eh... Me voy a dar el PhD Que me cura entero Eh, ha sueltado una píldora ahí, ¿no? Bolso of Steel Oh... Vale, ya me siento... Ya me siento súper tranquilo Ya está Ya me siento tranquilo, chicos ¿Esta no me hace daño? ¿Esta no me hace daño? ¿Esta no me hace daño? Es que es súper risky romper las setas Ah, me lee, tío Es súper risky Eh... Corazones No sé qué Paso Bueno, la llave Joder, con estos enemigos de mierda también, eh Que cuando no es en línea recta Lo tiran en diagonal Y no sabes cómo diferenciarlo Vale, coge el cuchillo y me voy Hasta luego A menos a mí me cuesta mucho diferenciarlo, eh Vale, no había nada ahí Uf... Casi me estampo ahí ¿Qué es esta habitación? ¿Perdón? ¿Qué es esta habitación? ¿What? ¿Es esta habitación? O sea, si no vuelas No puedes pasar de esta habitación ¿What? Nunca la había visto, eh Os prometo que nunca había visto esa habitación Oye, poco se habla Que no me han salido Ni una sola roca marcada, ¿no? ¿Es posible que no me ha tocado Ni una sola roca marcada? ¿Ves casco de bichos? De verdad, no sé... Están tus muertos pisoteados Y se pira ¡Ay! Mierda, tío Habría estado guay Poder multiplicar eso Eh... Puedo bajar, ¿verdad? Eh, la... Las habitaciones secretas, tío Vámonos Habría estado guay Poder multiplicar la carne de perro Porque, ¿cuánta vida me queda? Cuatro corazones No tengo ni corazón azul Para proteger el pacto, ¿sabes? Bueno Demon party Métetelo por el... Perdón Vale Uh, black tooth Eh, me gusta Me gusta mucho este otro trinkel, ¿eh? El de la velocidad de proyectil Pero disparar Eh, de estos de veneno Tenía tanto daño Worth it Yo creo Spoonbender ¡Ah, la primera! El lápiz ¡Uf! ¡Ah, la primera! ¿What? ¿Te imaginas? No te creo ¡Ay! Es increíble La game kit No me acaba de gustar del todo ¡Qué bonito el disparo! ¡Qué bonito el disparo! Dispara Ahora Pues... Necesito corazones, chicos Para poder activar Las máquinas de sangre esas Vamos a arriesgarnos aquí Joder, qué mala suerte, loco Por cierto, poco Se habla que ni un solo crawlspace, ¿eh? Ni uno Vale, ahí tenemos medio corazón Necesito más, ¿eh? Vamos a poner esto aquí, ¿no? De verdad, tío Es que... Parece ridículo Vale, aquí tengo un corazón Lo cual me gusta Me arriesgo Con el Crooked Penny Me arriesgo Joder, macho Tres tiendas En las que he tirado el Crooked Penny Tres tiendas que se han reído de mí Bueno Esto es de full Ni una roca marcada Ni un crawlspace El Crooked Penny Solo me ha servido para multiplicar el... Bueno, pues nada Para multiplicar el Spoon Este, como se llame Otra de esta... What? Vida I need hearts Hey, feel like walking on sunshine Perfecto Eso está muy bien, ¿eh? Revienta, por favor Cúrame Mierda Bueno, esta tiene que estar calentita, ¿no? Esta tiene que estar calentita, chicos Buenas, Hered Puede estar aquí Y aquí Por favor, dime que está aquí Es la última bomba Qué mal me está saliendo todo, tío No puede ser que me está saliendo todo tan mal Una carta de Delovers Más que sea Dame un Delovers Feels like I'm walking on sunshine Pff, ni un crawlspace ¡Ah! Mierda He ido muy rápido porque me ha... Me ha tirado el curso de Maze Y me ha cambiado la habitación, tío Qué desgraciado soy No, 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 ya no se puede mimaxear aquí Ah, espérate Que ahora tengo que pincharme dos veces en la puerta Para poder bajar a mausoleo, ¿eh? ¿Os acordáis, no? Feels like... Hostia, me gustan las dos cosas Pero voy a llevarme esto Voy a llevarme esto Y voy a llevarme también La invencibilidad que había por abajo Si no me equivoco había una Espérate Vale Podemos mimaxear un poco, yo creo Por aquí había un trinket En el que la invencibilidad dura más ¿Dónde está, tío? Ah, no Claro Lo cogí Claro Putada Vale, pues ¿dónde está la máquina de donación de sangre? Chicos, ¿y la máquina de donación de sangre? Ah, está arriba Creí que estaba por aquí abajo Se me dio la olla totalmente Ay... ¿Dónde puede estar la máquina de... De... De la sala secreta, tío? Es que no sé dónde puede estar la sala secreta Quizá encima el tesoro ¿Era esta la que estaba calentita? Es que luego tengo estas dos juntas Mierde, me das esta porquería Me das esa putísima mierda Loco No puedo meter aquí sangre, ¿no? Creo que debería guardar Los dos corazones que me quedan Aquí Ah, no Que es de desafío Me sale todo mal Para, 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 para Voy a intentar buscar la secreta, ¿eh? Que la secreta... Espérate Mother... Hay que bajar a mausoleo, ¿no? Ah, no ¿Ya no puedo bajar a mausoleo? Espérate ¿No puedo bajar a mausoleo? Hostia, no me acuerdo, ¿eh? No, no me digas que la he liado No me digas que la he liado ¿Dónde estoy? ¿Otra vez esta misma habitación? ¿Qué es esto aquí? ¿Esto no estaba arriba? ¿Qué rayada, tú? Creo que no puedo ir a mausoleo, ¿no? No puedo ir a mausoleo ¡Qué liada, tío! No me acordé de lo de mausoleo Me cago en mis muertos pisados Bueno, y podía haber ido por Dogma Y podía haber ido por Dogma Y no me llevé la carta de The Fool Joder, me ha salido todo mal en esta run, chicos Todo mal Bueno, sé lo que te digo No sé contra quién voy a ir Pero voy a ir contra algún boss No me interesa nada Qué liada, de verdad, gente Lo siento, no me he enterado Se me ha ido la olla completamente Se me ha ido completamente la olla Pues no puedo desbloquear nada No puedo desbloquear absolutamente nada The Devil, cofrecito Es que estoy ya hacia Hash Con un corazón y medio Bueno, cuatro corazones en total Le daño muy bien, ¿eh? Bueno, chavales Disfrutemos de la run Lo tomo por culo Disfrutemos de la run No sé hasta dónde voy a llegar Pero... ¿Esto qué es? The Fool, míralo The Fool El que tuve que haber cogido antes Pero se me fue completamente la olla A la invencibilidad Gracias por la Celticross Grande Revienta Y me das el bloodbuck ahora ¡La madre que te parió! ¡Ay! Lo pude haber intentado multiplicar Y de hecho puedo sacar cosas aquí, ¿eh? Que tengo wafer You feel blessed Siempre es Esto me gusta Vale, cuatro Cinco Seis Siete Ocho No me va a dar nada Pero bueno El buen min max, ¿no? Pues es lo que te digo Que me voy No sé qué estoy haciendo Qué cagada de run, tío Qué cagada de run Me voy a llevar incubus Y... Me voy a llevar esto Y esto Corona negra Pues vámonos, tío Dios Qué buen poderoso, ¿eh? Hombre, en verdad A ver Buen poderoso, este Quita, anda, quita ¿Qué es esto? ¡Uh! Mierda Soy tonto Sí soy ¡Ojo! ¿Cómo? Ah, vale Era arriba Joder Como Dios enemigo, coño Ah, y no estoy utilizando el crookpenny Bueno, espérate Para lo próximo que me den ¿Esto qué es? Walking on sunshine No lo necesito No lo necesito realmente Lo que pego, ¿no? ¿Podrás coger las dos recompensas Con Jacob Piesau? Corazoncito Hay que ver, eh Gente como el he liado De verdad ¿Cómo la he liado, tío? Pero bueno Pero bueno A disfrutar Bueno, dame más cofres, ¿no? Por favor Lo que pegan los brimstone Cofre Bueno, bobo Cofre ¿Familiares? Sí Voy a llevarme esto Mira el incubus Mira el incubus Como de Te quiero mucho, incubus Puma Eh, toxic shock Me lo voy a llevar Esto también Que me permite llevar Dos trinkets Aunque ya a estas alturas No, dos trinkets Dos cartas, ¿verdad? Eh... Esto lo reventamos Voy a coger esta batería Por si puedo multiplicar Algún otro cofre No Perde Uf, el toxic shock Con el de este cargado Con dead eye No veas El destrozo, ¿no? Toma ¿En serio? Esto está guapo Pero no me hace falta Porque ya tengo Lo de la telepatía Esta El spawn vendor Baja Vale Uh, las tijeras Me gustan Mira el daño Mira el daño Mira el daño Mira el daño Hostia Delirium Vamos a explicárselo El puto delirium Se lo va a explicar El puto delirium No voy a ir a por Megasatán Por culo Megasatán Vamos a explicárselo El puñetero delirium Tío Ya Esto ya lo he hecho Bueno, o sea Mira Ya lo tengo hecho Pero Yo que sé Vamos a divertirnos A ver cuánto me aguanta Delirium Si es que aguanta algo ¿Sabes? Qué rico Eh, arma de Bethany ¿Qué hace? ¿Qué hacía eso? Ah, vale No Cursos de Maze En Void Esto es un poquito infierno ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale La Bethany De los huevos, ¿no? Las llamitas ¿Las puedo apagar? No Bien, presión lo tengo ¡Oh! ¿Qué pasa, crack? Au Eh, ¿por qué hay dos? ¿A suena la música? Como que he ganado ¿Qué está pasando? ¿A suena la música? Como si he ganado ya La partida Esto está súper bugueado Lo que pego, eh Qué bonita es la lágrima ¿Nos parece súper bonita la lágrima? ¿Qué? ¿Qué? Musiquita de fondo Pues ya estaría Chicos Chicos De verdad que siento el desastre De... Que quería ir a por Mother Y acabé en Delirium Tío Soy malísimo Soy malísimo Loco No he completado nada de EVE Hay que volverlo a hacer Pero bueno Sé que me vais a poder disculpar ¿Vale? Suscribiéndoos Activando la campanita Dejando un buen like Un comentario Muchas gracias Y nada Disfrutad el domingo de Indies Del domingo de Isaac ¿Vale? Después de este vídeo Recordad que hay dos más de Isaac Y un directo a la noche Os espero De verdad Os espero allí Aquí en Youtube ¿Vale? Gracias por todo el apoyo Perdón por la cagada Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta atrás Chaito ¡Gracias!